Música Quiero que me digas como harás Para ser mejor que yo con la guitarra Y si canso mis canciones lo hago con el alma Y eso es algo que tú nunca entenderás Quiero que me digas como harás Para ser mejor que yo en un escenario Cuando sepas que has perdido será un poco extraño Pero es algo que algún día aceptarás Te digo Sabrás lo que es perder Y tú tienes mucho que aprender Sabes bien que soy el mejor Entre tú y yo Soy el primero Soy el primero Soy el primero Soy el primero Sé que ella me prefiere a mí Me lo dice con sus ojos al mirarme Tú no sabes cuánto ha hecho para enamorarme No la puedo imaginar lejos de mí Te digo Sabrás lo que es perder Y tú tienes mucho que aprender Sabes bien que soy el mejor Entre tú y yo Soy el primero Soy el primero Soy el primero Soy el primero Te digo Sabes bien que soy el mejor Sabes bien que soy el mejor Sabes bien que soy el mejor Y tú tienes mucho que aprender Sabes bien que soy el mejor Sabes bien que soy el mejor Entre tú y yo Soy el primero 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 Unc 7 Así Soy el primer Addicap dad Anti Decal Son 9 Perdido Disaguencia ReproduCT